Corazón, no me olvides, no te olvidaré Me decías temblando, bailando al amanecer Por eso es que mi pañuelo hoy vuela solo en alguna zamba Mi canto lo lleva el viento y te anda buscando alma de mi alma Corazón, no me olvides, no te olvidaré Una pena, una sonrisa, una guitarra y tu palabra Todo me quema en el pecho y tu cutucus en la mirada Sentí tu cuerpo temblando, bailando al amanecer Se dormía en la noche y pensaba en volver Como un sueño solita te vi aparecer Sentí un golpe en el pecho, tus ojos mirándome Al ver nos quedó tendido todo el pasado, todo el olvido Bailé como enloquecido, pañuelo al aire, calor y brillo Sentí tu cuerpo temblando, bailando al amanecer Así que llegando el día tuve que irme flor de mi vida Tu risa viaja conmigo y te sigo viendo en la despedida Corazón, no me olvides, no te olvidaré Quiero que sientas mi bailecito Que está más triste que tus ojitos Que en la distancia te está perdiendo Y con tu ausencia me voy muriendo Cuando vuelva a Jujuy tocaré tus manos Para sentir el invierno que yo he dejado Para sentir el invierno que yo he dejado La luna roda en el patio Diamante febril de pena Que entre grillo y chisperío Se convirtió en estrellera Mil muertos y mil engaños Cientos de manos sufridas Que acunaron en su rancho como una hermana perdida Y de esta forma bumbuna Te has convertido en la caja Tan grana y casi olvidada Te acompasaron, mírala Un rayo partió la noche La noche es a la vinera Partida la flor del aire Se transformó en chacanera Lluvia miel de la mañana Despiertas en cada canto Crucuras que se atraviesan Entre alegrías y llanto Te nombran quichuas de arena Sus cruces apesumbradas Y callan los pueblos bajos Cuando te sienten, mírala La sabia trepó en las trenzas Del quichua de una tenera Su sangre esparce en el viento Colores de otra manera Un rayo partió la noche La noche es a la vinera Partida la flor del aire Se transformó en chacanera ¡Aplausos! 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 Se dormía la noche Y pensaba en volver Como un sueño solita Te vi aparecer Sentí un golpe en el pecho Tus ojos mirándome Al vernos quedó tendido Todo el pasado, todo el olvido Bailé como enloquecido Pañuelo al aire en calor y brillo Sentí tu cuerpo temblando Bailando al amanecer Así que llegando el día Tuve que irme flor de mi vida Tu risa viaja conmigo Y te sigo viendo en la despedida Corazón, no me olvides No te olvidaré ¡Chao! ¡Chao! ¿No filmó? ¿No filmó? No, no, no